Economía y finanzas, Habitajes, por Diego Landi. Bueno, en medio de la previa del cierre de alianzas y listas, estamos viendo temblar a las dos coaliciones. La política vuelve a un estado de ebullición, y eso hace que, por ahora, no haya ideas muy claras en lo que tiene que ver con economía, en el corto plazo y en el mediano plazo de día. Si bien los equipos económicos de todos los partidos se están juntando, están armando programas, dicen que tienen ideas rectoras, por lo menos, grandes ideas, nada está claro. Primero, porque no se sabe cómo quedará la foto final tras la entrada al poder, los números finos, ¿no? Reservas, cuánto estará el dólar y demás variables. Segundo, porque en las tensiones internas de cada coalición todavía tampoco está claro quiénes tendrán la hegemonía. Tenemos burrichismo, larritismo, lo dijimos, por un lado, después tenemos kirchnerismo y masismo, por otro, dentro del Frente de Todos, y también está el perolismo albertista, ciolista, por otro, que quiere ir a una paso. Mientras tanto, como hablábamos, el ministro de Economía sigue esperando una señal de Washington, siguen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que faltan dos semanas para los vencimientos por casi 2.700 millones de dólares y, en economía, están analizando cómo jugar las fichas. Están esperando a ver los números de inflación, están viendo cómo se termina negociando y cuánto pueden llegar a tener si es que tienen los desembolsos que tienen previstos. ¿Podrá Massa lograr esos desembolsos? ¿Podrá tener un número un poco mejor de inflación y, de alguna forma, perfilarse políticamente para ser un candidato único? Mientras tanto, Julie Cossack, que es la vocera del Fondo, dijo en una conferencia de prensa que están avanzando en el programa, está todo muy hermético, no hay muchas novedades. Massa viajaría a Washington en la semana del 19 y 20 de julio. Todos sabemos, hoy por hoy, que hay pocos dólares, diríamos, negativas, reservas negativas netas, en el Banco Central. Puede que veamos algún número. Algunas consultoras privadas recién veía, por ejemplo, la de Marina del Poqueto, que mayo les dio con el 9%. La de Cava fue de 7,5, menor a la del mes anterior. Eso puede generar algún tipo de esperanza. Obviamente, la guerra no está ganada. Apenas puede ser una mínima batalla. Mientras tanto, hay distintas miradas sobre el futuro de la Argentina. Hoy salieron números del INDEC. La actividad industrial tuvo un primer cuatrimestre, un incremento del 2,5%, si la comparamos con el mismo periodo del año anterior. Pero la actividad en construcción cayó 4 interanual. Sí, en el acumulado del primer cuatrimestre, se contrajo 1,6%, también según datos del INDEC. Esta semana, todos saben, fue el Día del Periodista. Uno anduvo dando vueltas, hablando con diferentes personas, yendo a un evento, hablando en off. Y hay diferentes miradas. Prima, en algunos, cierta mirada optimista, aún a pesar de los números de inflación. El dólar más o menos se mantuvo, el Banco Central sigue vendiendo, con lo cual eso todavía no se puede parar. Por ejemplo, bueno, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, en uno de los actos, ponderó el avance de la banca pública bonaerense, dio datos respecto de la ayuda que están dando a las pymes, que es uno de los sectores más golpeados, a los que más les pega la inflación. Dijo que las pequeñas y medianas empresas recibieron aproximadamente 8 de cada 10 pesos del crédito de la producción. Obviamente habló en contra de lo que fue la gestión de Cambiemos en lo que es la institución bancaria bonaerense. Dice que el 76% de los créditos productivos otorgados tienen tasas especiales, y los créditos fueron, más que nada, los mayores receptores, la industria, el agro y el comercio. Otro empresario, que también dentro de su grupo tiene un banco, que es el Banco Hipotecario, estamos hablando del grupo IRSA, Eduardo Einstein, habló también entre más de 200 periodistas, y tuvo también una mirada optimista, podemos decir. Dijo que el mundo se está argentinizando y porque se está emitiendo mucho a nivel internacional, y cuando el mundo va para arriba, corremos de atrás, y cuando va para abajo, vamos adelante, dijo. Hice un panorama un poco de sus empresas, las del grupo IRSA, que tiene diferentes sectores. Respecto de lo que es Cresud, habló que va a aumentar la cosecha. Recordemos que es una empresa ligada al agro. Pronosticó puede haber una cosecha récord, con lo cual lo que es la sequía, que padeció tanto el campo, el país y las arcas oficiales, puede que ahora en el próximo ejercicio haya buenos números, con lo cual algunos todavía tienen ciertos optimismos. Habló también de que vuelven a construir viviendas en la costanera, y dijo que va a venir una época muy buena para la Argentina. Todavía quedan optimistas en este escenario que da la Argentina. Por lo pronto va a ver qué viene respecto a los números de inflación, y ver cómo todo eso impacta en el bolsillo, porque básicamente todo eso lo que hace es que el salario te alcance para menos cuando vayas al súper. ¿Cambiará? No lo sabemos.